Música Música Queridas compañeras, compañeros de la ciudad es un gusto poder saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Zona 301. Este programa lo hacemos pensando en ustedes. Queremos despejar sus dudas e inquietudes. Es por eso que en esta ocasión les hemos preparado información importante que ustedes necesitan saber. La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Bienestar Social quiere dar a conocer en qué casos los servidores policiales pueden solicitar la realización de un informe social para ser dados del pase o para ser cambiados de unidad policial. Debemos recalcar que el traslado de un servidor policial no depende de la Dirección Nacional de Bienestar Social. Ellos se encargan de hacer un informe social, el cual es remitido a la Dirección General de Personal, los que previo a un análisis y verificado toda la documentación ven si es procedente o no realizar el cambio de la o el servidor policial. Para ampliar esta información les hemos preparado el siguiente video. La Dirección de Bienestar Social, conjuntamente con la Dirección General de Personal, de acuerdo al sistema de gestión de calidad, se compromete con los derechos de las y los servidores policiales. Por esa razón, es importante que el colectivo policial tenga conocimiento de los asuntos específicos en los que se puede solicitar un cambio de pase. De acuerdo al reglamento de pases y traslados del personal policial, la Dirección General de Bienestar Social atiende solicitudes, únicamente en los siguientes casos. Pase por calamidad doméstica. Derecho que le asiste al servidor policial a solicitar su traslado en caso de muerte o enfermedad grave del cónyuge o parientes comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, hijos, abuelos, hermanos y nietos. Pase por calamidad médica. Derecho que le asiste al servidor policial solicitar su traslado en caso de enfermedades graves, catastróficas o discapacidad justificada debidamente con el certificado médico pertinente. Pase por reunificación familiar. Los servidores policiales que sean conyugues. El de mayor antigüedad podrá solicitar a la Dirección General de Personal ser dado el pase a la misma plaza donde elabora su conyugue. De menor antigüedad, el proceso se atenderá sin objeción alguna. Para poder acceder a este derecho, el servidor policial deberá tener actualizada y registrada en su hoja de vida a sus dependientes, su dirección domiciliaria y estado civil. Para efectuarse la recepción de estas solicitudes, se deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Personal, mismos que son verificados previamente mediante un informe por la Dirección de Bienestar Social. Como podemos ver, la institución policial, a través de la Dirección Nacional de Bienestar Social y de la Dirección General de Personal, están prestas a ayudar a los compañeros policías, quienes por diferentes motivos necesitan trasladarse a otra provincia o a otra unidad policial a prestar su contingente, dejando en claro que este pedido debe ser sustentado con documentos legales que avalice su cambio. De esta manera, se busca fortalecer la unión familiar, que los compañeros policías estén más cerca a sus familias. El próximo 6 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Actividad Física. Por lo tanto, la Federación Deportiva Policial, ecuatoriana, FEDEPOE, la Dirección Nacional de Educación y el Ministerio del Deporte, hacen una cordial invitación a los servidores policiales a unirse en las diversas actividades que se va a realizar este día. Así es Víctor, no olvidemos que la actividad física nos mantiene sanos y nos ayuda a evitar el sedentarismo en nuestro diario vivir. A continuación les presentamos un saludo del señor Javier Enderica, Ministro del Deporte. 6 de abril, el Día Mundial de la Actividad Física, un día importante para el mundo entero y sobre todo para el país. Yo creo que todos nosotros, en cierta manera, realizamos actividad física. Esto es un llamado a la gente. Si bien nosotros hemos tenido un cambio cultural en la actividad deportiva, en todos nuestros ciudadanos, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos y adultos mayores y también en nuestra Policía Nacional, todos nuestros compañeros policías que hacen diariamente esa actividad física, pues queremos juntarnos todos, el 6 de abril, para un solo grupo, de tener al país entero haciendo actividad física. Así que les invitamos a todos nuestros compañeros, policías, a sus familias, a sus hijos, para que nos apoyen y poder estar presentes haciendo actividad física, que es lo que nos lleva este gobierno apoyando al Deporte. La institución policial acoge a más de 45 mil policías. Muchos de ellos poseen cualidades innatas, virtudes que les hacen llegar con un mensaje positivo y diferente a la ciudadanía. Es así, desde el año 1995, se crea el Grupo de Cámara, conformado por servidores policiales. Actualmente, son ocho guardianes del orden, quienes deleitan con su música en los diferentes eventos que realiza la Policía Nacional. Música clásica, obras de Beethoven, Mozart y Schubert, son interpretadas por nuestros compañeros para el deleite del personal policial y de la ciudadanía en general. Es por eso que les hemos preparado el siguiente video. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, nos encontramos con el Grupo de Cámara de la Policía Nacional, los cuales conforman servidores policiales que su talento es la música. Compañero, ¿con qué finalidad ustedes crearon el Grupo de Cámara? Era el enlace de llegar a los retenes policiales que habían anteriormente, justamente para hacer ese enlace de ciudadanía y trabajar entre ciudadanía y comunidad. Cuéntenos, ¿cómo fusionan ustedes sus actividades policiales con la música? Enlazarnos con la comunidad por medio de la música también. Lo hemos hecho, la gente, el público nos ha aceptado y yo creo que eso nos motiva a que como Grupo de Cámara de la Policía Nacional, desde el Distrito Metropolitano de Quito, yo creo que nos motiva a que cada día seamos mejores, busquemos mejores alternativas para poder servir mejor a nuestra comunidad. Dentro de su repertorio hay una canción que nos llama la atención, ¿qué les motivó a ustedes componer la canción Soy Policía? Bueno, la motivación principal pienso que fue ese sentir, ese pensamiento que teníamos nosotros hacia nuestra familia y también a la comunidad, hacerles ver nuestro punto vulnerable, nuestro corazón noble que tenemos hacia ellos, ese corazón que tenemos a nuestra esposa, a nuestros hijos y también a nuestros vecinos y a la comunidad, en fin. Policía le canta a la ciudadanía. Nuestra artista ecuatoriana, La Toquilla, interpretó su canción Soy Policía. ¿Cómo se sienten ustedes que su canción la interpreten talentos de gran magnitud? Bueno, yo agradezco mucho a La Toquilla, de verdad, te agradezco mucho y te agradezco por el concepto que lo diste y la parte vocal, sí, eres una gran cantante ecuatoriana y por mi lado, Dios le pague por interpretar mi canción a toda la comunidad y a nuestros policías. Gracias Toquilla. Somos el Grupo de Cámara y damos un saludo a Zona 301. Quiero ser el héroe que cuide de ti, sin importar ofrenda de mi vida a cambio de la tuya. Quiero ser el héroe que cuide de ti, sin importar ofrenda de mi vida a cambio de la tuya. El que a veces no te das cuenta que existe por ti, sin importar de mi vida a cambio de la tuya. Y me dejes venar y cumplir con la visión que tengo en este mundo por convicción. Soy policía, el caballero de la paz, el que da la mano por la libertad. Hombres y mujeres, luchando por un ideal, jamás se rinden ante alguna adversidad. Pero hay momentos que tal vez siento desmayecer. Siempre habrá una voz de aliento de un hijo decir Tú eres mi héroe, soy yo Zona 301 Sin duda alguna Fernanda, nuestros compañeros son multifacéticos, ya que muchas veces también hacen de orquesta y a través de ella transmiten mensajes reales, de vivencias, ya que como todos sabemos, la música es el lenguaje universal. La Policía Nacional, a través de la Inspectoría General, viene capacitando a los servidores policiales en temas de educación financiera. La finalidad es mejorar el estilo de vida de nuestros compañeros a fin de evitar el sobreendeudamiento y la capacidad adquisitiva. Estas capacitaciones serán replicadas en las nueve zonas del país. En esta segunda fase, se pretende capacitar a 5 mil servidores policiales. Para ampliar el tema, les hemos preparado el siguiente reportaje. La Policía Nacional, a través de la Inspectoría General, ha venido trabajando por el bienestar de los servidores policiales. Es así que en el 2015 se realizó el primer encuentro nacional de suboficiales y sargentos, buscando el bienestar policial y el mejoramiento institucional. De este encuentro se derivó que una de las problemáticas que aqueja a los servidores policiales es la mala administración de sus ingresos económicos. Es así que se realizó alianzas estratégicas para que el personal policial se capacite en educación financiera, la cual se ejecutará a nivel nacional en las nueve zonas, incluidas las escuelas de formación de policías. Esta capacitación tiene dos finalidades. En primer lugar, orientar y educar al servidor policial para que con su trabajo honesto y basado en el esfuerzo al cuidado de la comunidad, logre efectuar un plan de gastos. Y en segundo lugar, concienciar a los servidores policiales a fin de evitar sobreendeudamiento y crear una cultura financiera a todos nuestros servidores policiales. Para el efecto, la Inspectoría General, a través de la sección de prevención, les proporcionará consejos para administrar mejor el presupuesto familiar e incrementar la capacidad adquisitiva. Les saludo a ustedes, el General de Distrito, El Mundo Moncayo Juaneda, Inspector de la Policía Nacional. Queremos compartir con ustedes el nuevo modelo de gestión con el cual nosotros nos encontramos trabajando. Queremos que a la Inspectoría lo vean como un organismo de transparencia que beneficia y motiva a cada uno de los servidores policiales que están cumpliendo con la misión policial. Para esto, estamos en la actualidad fomentando un programa que se llama Educación Financiera, donde motivamos a cada uno de vosotros a fin de que tengan una cultura del ahorro y una cultura del manejo de los fondos que mensualmente el Estado ecuatoriano nos entrega por el trabajo en beneficio de la comunidad que hacemos diariamente. Esta educación financiera ayuda al servidor policial a saber administrar bien sus recursos económicos, a evitar el sobreendeudamiento que tarde o temprano causa inestabilidad económica en sus hogares. Continuando con el fortalecimiento de nuestra cultura institucional, nos remontamos a los años 1830-1884, en donde podemos ver que el país inicia su institucionalidad. Una de ellas es la seguridad interna del país, que estuvo a cargo de la policía. Uno de los acontecimientos más importantes en este periodo fue la aparición del primer sello de la policía, esto con el fin de diferenciarse con otras dependencias del Estado. Queremos compartir con ustedes el siguiente video. Nace la República 1830-1884, primer periodo republicano. Tras la división de la Gran Colombia, se tuvo como resultado la creación de varias repúblicas. Es así que en 1830 se convoca a una constituyente en Riobamba para instituir el nacimiento de la República del Ecuador. El país inicia su institucionalidad con nuevas responsabilidades. Una de ellas es la seguridad interna y externa de todo el país. Que estuvo a cargo de la policía. El 23 de junio de 1831, el presidente Juan José Flores expidió el reglamento policial para Quito. Y el 19 de abril, en 1833, para Guayaquil. Luego el presidente Vicente Rocafuerte expidió los reglamentos de policía para Quito, Guayaquil y Cuenca. El 24 de octubre de 1834, 14 de octubre de 1835, se editó el primer sello de la policía, con el fin de diferenciarse con otras dependencias del Estado. Año 1852. Mediante contratos entre el gobierno y la comunidad franciscana, se instala a la policía al nororiente del convento de San Francisco, específicamente en las calles Cuenca y Mideros. En Quito, 16 de abril de 1864, se dispuso la creación de las Jefaturas Generales de Seguridad Pública en Quito, Guayaquil y Cuenca, para el orden público y prevención de revoluciones políticas. 28 de enero de 1880. Las comisarías de policías se clasificaron en Nacionales, para Orden y Seguridad, y las Municipales, para Ornato y Salubridad. 15 de octubre de 1883. Dentro del nuevo sistema policial, se crea el Cuerpo de Gendarmería para Quito, con oficiales y tropa. Esto luego se replicó en Guayaquil. 14 de junio de 1884. Se produce un hecho trascendental. Se forma la Policía de Orden y Seguridad, origen de la actual Policía Nacional, bajo la dependencia directa del Estado. Como podemos ver, en esta época ya apareció nuestro primer sello, así como también las Intendencias de Policía y el Cuerpo de Gendarmería, con oficiales y clases, tal como es parte de nuestra estructura actual. SONA 3D1 Queridas compañeras y compañeros, con este segmento, queremos compartir con ustedes más sobre nuestra identidad, que fortalezcan sus conocimientos, que son tan importantes para saber la misión y visión desde tiempos remotos. Inbabura es una provincia de la Sierra Norte de Ecuador, conocida como la Provincia de los Lagos, por la cantidad de lagos grandes que se encuentran dentro de la provincia. Actualmente, alberga a 1,207 servidores policiales, distribuidos en toda la provincia. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el siguiente video, a fin de que conozcan más del servicio profesional que nuestros compañeros realizan en esta provincia. Adelante. Existe un personaje armado de valor, que ha derrotado al neado y ha vencido al temor. Un amigo, que está siempre de tu lado, y que acude a tu llamado, cuando necesitas de él. Valiente y decidido, honesto y comprometido, trabaja incansable por tu seguridad. Siempre cerca, en las calles de tu barrio, espíritu solidario, tú puedes contar con él. El comando de policía Inbabura número 10 saluda a nuestros policías en los tres distritos de la provincia, que se encuentran desarrollando sus actividades en beneficio de la seguridad ciudadana y el orden público. Con ello contribuyen a que la Policía Nacional se engrandezca, afianzando su credibilidad en el trabajo honesto y profesional de cada uno de las policías del Ecuador. Desde acá, desde la provincia de Inbabura, saludamos a todo el Ecuador, a nuestros compañeros que en sus territorios se encuentran de igual manera desempeñando este trabajo honesto y profesional en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Valiente y decidido, trabaja incansable por tu seguridad. Siempre cerca, en las calles de tu barrio, espíritu solidario, tú puedes contar con él. Él también cuenta contigo, se acompaña a su camino, tendremos tranquilidad. La unidad canina antinarcóticos de mascarilla en este sector de la provincia de Inbabura ejerce el control antinarcóticos las 24 horas del día, realizando un control exhaustivo en todo lo que se refiere a vehículos, camiones, buses. Dentro de los buses tenemos los buses interprovinciales, internacionales, intercantonales e interparroquiales, en los cuales se hace el chequeo del equipaje y de las personas que se transportan en estos medios. Tal es así que una vez que nuestro CAN nos ha dado una indicación o una alerta, nosotros procedemos a la revisión de este equipaje, de estas maletas o de sus bolsas de mano, con el fin de verificar la existencia de sustancias sujetas a fiscalización. Una vez que hemos localizado el equipaje, nosotros aperturamos esta maleta para hacer una búsqueda exhaustiva y si es que es el caso, proceder a la detención. Es importante indicar que esta apertura se lo va a realizar siempre en presencia del dueño del equipaje, con el fin de evitar malos entendidos o un abuso de confianza. Zona 301 Queridas compañeras y compañeros, muchas gracias por su valiosa atención. A este es su programa Zona 301. Les invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras siguientes emisiones, cada 15 días, los días miércoles. Además queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestro canal oficial de YouTube, Policía Ecuador 2.